Como alcaldesa de la ciudad de Tacoronte, es un orgullo que el rally que lleva el nombre de Tenerife tenga una pasada en nuestro barrio de Agua García, otra cita importante para el mundo del motor en nuestro municipio. 50 años que no se cumplen todos los días y es un honor que sigan contando con nuestro municipio, nuestro barrio maravilloso de Agua García, para hacer este único tramo que todas las personas que quieran estar el día 19, sábado 19, estaremos allí orgullosamente esperando a los visitantes del municipio y todas las personas allegadas que quieran disfrutar de este día tan importante en el mundo del motor. Entiendo que hay vecinos y vecinas que no les gusten el mundo del motor, pero tienen que entender que el desarrollo económico y sobre todo la afición que mueve este mundo es masiva y en Tacoronte, por supuesto, la parte alta, pues están esperando ansiosos que esta edición pase por nuestro barrio de Agua García. Los restaurantes, los bares, las gasolineras, para los que vengan a disfrutar de este tramo de casas altas Agua García, los invitamos a disfrutar de la gastronomía, de buen vino y muy buenas zonas, donde poder pasar un día maravilloso con la familia o como consideren. Así que Tacoronte tiene las puertas abiertas para esta gran edición del Rally Isla de Tenerife. Muchísimas gracias a todos y a todas.